A mí nunca me han regalado nada, y cuando no te regalan nada y estuviste en la calle, lo que pasa al día siguiente es, nadie te va a venir a saludar, nadie te va a venir a levantar, y nadie te va a venir a decir, Rodrigo, ¿qué quieres? ¿qué necesitas? Nadie. Ustedes sí, pues son una excepción. Nadie se va a decir, pues ¿qué sigue? ¿qué sigue? Y el día siguiente, ¿qué sigue? Pues salir a luchar, como todos los días, pues la vida es una lucha. El escenario en Naucalpan, en la historia del municipio, este, era el más difícil. Era el más difícil. De los dos distritos federales, uno se lo dieron a otro partido, no al PRI. Es la primera vez en muchos años que iba el PRI solo. No había una ola del PRI a favor. Nuestro candidato a la presidencia le costaba mucho trabajo, ¿sabes? Que la gente lo viera, precisamente porque teníamos en contra una visión de un gobierno que se dedicaron a descalificar, ¿sabes? O sea, el escenario era, había una fractura interior porque no se habían generado liderazgos. Yo no estoy hablando de lo que no supiera nada. Ese era el escenario del PRI en Naucalpan. Yo pude haber dicho, me quedo en donde estaba en el gobierno federal. Tengo un puesto de muchísima responsabilidad. Tengo muchas oportunidades de aprender. Y yo lo que digo es, hoy, que perdimos como perdimos, estoy más orgulloso de haber tomado esa decisión y del equipo que me acompañe. Porque soy de los que piensan que es mejor pelear que ser un espectador. Pero me voy satisfecho y me voy bien reconocido por tanta fe en el que sí creo yo. ¿Sabes? A ellos me debo. A los que votaron por mí, me debo. A los demás, no, pues no me debo. No, oye, pero los demás, no, no, los demás tendrán que reflexionar. Yo lo que digo es, ¿por qué me debo a ellos y a los otros no? Porque yo no, el que ganó se debe a todos. Si yo, a ver, yo pienso que el que gana se debe a todos. El que pierde se debe a los que lo acompañaron y no lo dejaron.